Les vamos a presentar a otro invitado que tampoco falta a su cita semanal. Es Rafael Santandreu, autor del arte de no amargarse la vida. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido al plato. Muy bien, gracias. Bueno, hoy nos hablarás de cómo hacer para disfrutar más de la vida, de cómo añadir alicientes si es que estamos un poco aburridos y nos ahoga la monotonía. Porque, a ver, tenemos entendido que tú muchas veces comentas que hay mucha gente que se queja de eso, de que su vida es monótona y aburrida. Sí, sí, sí. Incluso hay personas que sostienen, que dicen, o que me dicen en la consulta, hombre, es que es normal, ¿no, Rafael? Cuando te haces mayor y pasas la etapa de la juventud y tal, claro, ya todo es más parecido tu vida, ¿no? Antes, cuando éramos jóvenes, pues todo era una novedad, ¿no? Salir por la noche, el primer amor, estudiar en la universidad, ¿no? Entonces descubres la vida, ¿no? Pero claro, una vez ya la hemos descubierto, pues oye, la vida es un poco peñazo, ¿no? Hay gente que me lo comenta. Y yo creo que no, en absoluto. Si quieres una prueba, es que para mucha gente no es así. Por lo tanto, no es de cajón que las cosas sean así, ¿no? Entonces, yo creo que la vida la podemos hacer súper emocionante nosotros. Es verdad que una vez nosotros somos adultos, tienes que hacerla tú emocionante. No es tan fácil, es verdad, como cuando eras joven, pero se puede hacer y además puedes llegar mucho más lejos. Porque siendo adulto, siendo más mayor, tienes más oportunidades, ¿no? También puedes llegar a más sitios, ¿no? Descubrir, o tienes más habilidades, puedes llegar a otros sitios. Pero da la sensación, Rafael, que hay que llevar vida, no sé, de estrellas, de famosos para disfrutar y divertirse en la vida, ¿o no? Pues no, yo estoy convencido absolutamente de que no, que nosotros podemos llegar a tener una vida emocionante, tanto si eres actor de Hollywood como si eres pescatero y vendes peces, pescado cada día. La vida emocionante la podemos hacer nosotros en nuestras tareas cotidianas. Tenemos una gran capacidad para hacerlo, por lo tanto no es necesario tener grandes vidas o muy espectaculares y podremos tener una vida emocionante. ¿Y cómo se despierta la pasión por la vida en nuestra vida cotidiana si sabemos que mañana va a ser igual y el otro también, y el otro también? Sí, tienes que activar esa gran capacidad que tenemos los seres humanos para hacer de tus tareas cotidianas algo emocionante. Entonces tenemos una gran capacidad. Yo esto lo asemejo a jugar al tenis, ¿no? Por ejemplo, jugar al tenis, si te paras a pensar qué es jugar al tenis, es darle a algo con un madero durante una hora hasta que te duele el brazo. Y dices, ostras, menuda tontería, ¿no? O el golf, el golf, meter una pelotita en un agujero suficientemente pequeño para que cueste la leche. Menuda tontería, ¿no? Pero claro, nosotros lo hacemos muy divertidos. Nosotros competimos contra otra persona, contamos los puntos, ¿no? Llevamos el uniforme de Rafa Nadal, vemos las competiciones por la tele. Y entonces llega a ser una mega pasión para nosotros el tenis, el golf. Qué guay, ¿no? Pues eso, esa gran capacidad de hacer las cosas interesantes, de ponerte retos, de añadirle alicientes, es algo que tenemos para cada tarea de mi vida, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo ser, trabajar de funcionario, pero en una oficina, pero yo puedo hacer esas tareas mucho más interesantes. Oye, vamos a mejorar lo que estoy haciendo, voy a aprender a hacer tareas nuevas, voy a hacer que las relaciones con mis compañeros sean mucho mejores. Entonces, depende de ti hacer cada tarea algo apasionante. Pero claro, si vendes, como tú bien decías, pescado todo el día o vendes naranjas, si es que no tienes tiempo, porque tienes que ir a Mercamadrío, a Mercabarna, a por el material, ¿no? Luego limpia la pescadería, vuelve. ¿Cuándo va este hombre a jugar al tenis? Vale, de acuerdo. Pero, hombre, hay un principio también importante en esto, en vivir bien la vida, que es que hay que hacerlo justo, ni más ni menos. Tampoco hay que llenarse el día de cosas, ¿no? Eso es muy loco, ¿no? Gastar. Existe una frase que a mí me gusta mucho que dice, no hay peor cosa que malgastar la vida corriendo de aquí a allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay otra frase que se dice dentro del mundo budista, ¿no? Que dicen, a un buen monje budista lo distinguirás bien porque es una persona que hace pocas cosas, pero las pocas que hace, las hace muy bien, ¿no? Entonces, claro, escoge lo que quieres hacer. No puedes hacerlo todo en esta vida. Escoge y las cosas que escojas hacer, dedícales el tiempo y el amor necesario. Decía John Lennon, ahora también voy a hacer una cita yo, que la vida es lo que te ocurre mientras estás haciendo otras cosas o estás haciendo planes. Es muy humano, ¿no? El hecho de decir, bueno, ahora voy a hacer esto y me voy a imaginar otra cosa. En realidad, eso ocurre cada día. Sí, Marta, es muy humano, pero es muy neurótico y muy loco. De hecho, cuando hacemos más esto, cuando siempre estamos con la mente en otro sitio, me gusta, ostras, aquí, por ejemplo, somos presentadores de televisión, pero qué bien estaría viviendo en Hollywood haciendo otra cosa. Ostras, si pudiese vivir en la India y dedicarme a otra cosa. Entonces, tenemos la mente en otro lado siempre. Esto en psicología y en budismo también se dice que entonces es cuando tienes la mente del mono loco. La mente del mono loco es ese mono que va de rama en rama buscando el sitio donde estar bien, donde descansar, y va como un loco cuando no se da cuenta que más o menos todas las ramas son iguales. Descansa, quédate en una rama y disfruta de tu vida, ¿no? Entonces, es un fallo muy humano esto que decía John Lennon, ¿no? De que eso, de que la vida es lo que te sucede mientras estás imaginando que prefieres estar en otro lugar. Pero tenemos que atajar este problema, esta mente del mono loco. Claro, pero muchas veces, ahora haciendo mención a lo del moco, digo, el mono loco, puedes estar rodeado de otros monos que te dicen, bueno, lo que te has perdido arriba, y había dos ramas ahí con lo... Claro, te quedas con una sensación de, bueno, y si hubiera subido... Sí, sí, pero eso es una ficción en la que incurren mucho las personas y nosotros hemos de combatir. La felicidad depende más de tu estado mental que no de la situación en la que estás, ¿no? También, venga, vamos a parafrasear más, ¿no? Ortega y Gasset decía, el hombre es el yo y su circunstancia, yo no lo creo. El hombre es el hombre y su mente. Allá donde estés, si tú tienes capacidad para ser feliz, lo serás. Y valorar lo que posees. No depende de los escenarios externos. Bueno, hay una historia que me gusta, me gusta mucho, el símil que utilizas en el libro acerca de la felicidad, que es como un pastel, cuéntanos. Sí, yo creo que, yo lo definiría así, la felicidad es como un pastel, ¿no? Cualquier pastel se compone del bizcocho, ¿no? La carta, el bizcocho, y luego unas guindas que le ponen allí encima, ¿no? Entonces, en realidad, la felicidad es el bizcocho, el grueso, como en un pastel, el grueso, la calidad del pastel está en el bizcocho, no en las guindas, las guindas es un detalle. Entonces, el ser humano tiene un fallo mental, podríamos decir, que confunde muchas veces las guindas con el pastel. Entonces, ¿cómo funciona eso? Nosotros pensamos que nos va a hacer felices, ¡ostras, si conozco a la mujer de mi vida! ¡Ostras, si consigo ese trabajo que yo tanto deseo, entonces seré feliz! Esos son guindas, eso no es el pastel, no te confundas. El pastel es que tú tengas una buena estabilidad mental, que valores lo que tienes, que no te quejes, que seas una persona feliz con lo que tengas. Eso es el pastel. Muchas veces sucede que la gente, a veces tenemos un periodo en el que no somos felices, ¿no? Y yo digo, ¡ostras! ¿Cómo puedo hacer para volver a ser feliz? Y entonces me pregunto, ¿cómo puedo volver? ¿Cuándo era feliz? ¡Ostras, cuando estaba en la universidad y salía con María! ¡Ostras, si volviese a la universidad y volviese a salir con María, igual volvería a ser feliz! No, te engañas. Serás igual de infeliz que lo que eres ahora. Porque tú, antes de salir con María, tú, date cuenta, tú ya eras feliz. Y eso fue un añadido. Tú, antes de entrar a la universidad, cuando estabas en el cole, ya eras feliz. Y la universidad fue un añadido. La felicidad está en nuestra capacidad de valorar y disfrutar lo que tenemos, no de las guindas. Hablando de otro caso, tú mencionas en tu libro el caso de la abuela, que anhelaba ser madre. Sí. Esa sensación de... Sí, es muy paradigmática. No era una persona que tenía unos sesenta y pico de años y era como muy infeliz, ¿no? Y entonces me decía, ostras, si pudiese volver a ser madre, porque cuando fui madre, cuando estuve embarazada y los primeros años de crianza, fui muy feliz. Bueno, es un poco absurdo, ¿no? Porque ahora tiene casi setenta años, ¿no? Pero no es verdad. Yo le decía, mira, tú si ahora volvieses a quedarte embarazada y tener niños, estarías igual de agobiada que lo estás ahora. Porque el problema es que antes no te quejabas de las cosas. Y ahora se entra una dinámica de quejarte, de anhelar en una mente del monólogo. Y tendrías hijos, pero empezarías a anhelar otro tipo de hijos, otro tipo de vida. Y eso no pararía nunca. Pero siempre se dice, Rafael, que cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Es cierto o no? No, eso es otra ficción, ¿no? A veces pensamos que el pasado que tuvimos recordamos solo lo bueno. Y nos olvidamos de que en ese periodo también hubo momentos malos, ¿no? Entonces, eso hay que ponerlo siempre en cuarentena, ¿no? Además, yo creo, yo otra cosa que digo es que si uno tiene la mente bien amueblada, se puede ser tan feliz a los dos como a los 92 años. Rafael, en tu libro también hablas de aquel monje californiano, ¿no? Edward Brown. Edward Brown. Que enseñaba zen, ¿no? Sí. Era un monje zen que enseñaba cocinando. Cocinando. Y hay un documental que a mí me gusta mucho que se llama ¿Cómo cocinar tu vida? Que habla, bueno, que narra cómo este monje, Edward Brown, desarrolla un curso de religión zen o de filosofía zen, pero es un curso de cocina. O sea, tú vas allí al monasterio californiano y entonces te enseñan a cocinar el pan, las ensaladas, al estilo que él hace, pero a través de eso descubres lo que es vivir bien la vida. Entonces, uno de los mensajes principales de este monje cocinero, además es el jefe de cocina, él, del monasterio, es que, por ejemplo, él dice frases que me gustan mucho. Él dice, trata los alimentos, cada ingrediente, como si fuesen tus ojos. Los alimentos son súper importantes. No lo hagas mecánicamente, corriendo, sacándotelo de encima. Cuando hagas pan, haz el mejor pan posible. Disfruta de eso que estás haciendo. No dejes pasar la felicidad, como decíamos, pensando si estuviste, a ver si acabo el pan para hacer otra cosa después. Pero eso en un restaurante es complicado, ¿eh? Cuando hay que ir sacando las mesas y las comandas. Bueno, sí, el mundo está un poco loco, ¿eh? Y, en general, así vamos, ¿no? La salud mental cada día es peor. Pero un buen restaurante, para bien de los comensales y para bien de los que trabajan ahí, sería un sitio donde hacen las cosas con calma, tranquilos, ganan menos dinero, pero son más felices. Como, por ejemplo, de vivir el presente. Tú dices que ahora te gusta más vivir el presente que no antes. Y vivir el presente para ti es vivir en Barcelona, que antes no te gustaba. ¿Cómo has hecho ese cambio? Mira, yo tuve una época que estaba un poquito neurótico y recuerdo que me quejaba mucho de Barcelona. Yo había estudiado en Inglaterra y volví aquí y recuerdo que decía, ostras, pero es que no soporto las cacas de perro que hay en Barcelona. Están todas las calles sucias. Esto en Inglaterra no sucede porque te ponen un multón y la gente es muy educada, ¿no? Y también hay mucho tráfico, mucho ruido en Barcelona. Las calles están sucias. No me quejaba de todo. Y ahora he cambiado totalmente el chip. Y ahora he aprendido que, de acuerdo, que en Barcelona hay unas cosas que están mal, pero hay muchas cosas que están bien. Y en todo caso yo puedo disfrutar. Y de verdad que me ha cambiado mucho el chip. Y yo ahora creo que vivo en una ciudad maravillosa. El clima es súper bueno, la gente sonríe mucho más que en Inglaterra y es más amable. Tenemos el mar y la montaña al lado. No sé. ¿Y tu caso valdría para cualquier ciudad? Claro, nosotros podemos ser felices en cualquier sitio. Porque en cualquier lado, si paras de quejarte, valoras lo que tienes y trabajas un poco para mejor, para apasionarte más por lo que tienes, puedes ser feliz en cualquier lado. ¿Aconsejas también, Rafael, la importancia de planificarnos? ¿Tan importante es tener, digámoslo así, ese calendario y esa agenda? Sí, porque yo creo que lo que decíamos, en nuestras vidas, que a veces calificamos de rutinarias, tenemos un gran margen para disfrutar, para mejorarnos, para ponernos retos, pero para eso hay que trabajarlo un poco, ya no somos niños. Entonces, para trabajarlo, tienes que planificarte. Yo, por ejemplo, puedo tener este verano unas vacaciones normales. Irme, por ejemplo, aquí al lado, a Castel de Fels, y estar en la playa, que no está mal. Pero igual puedo decir, pues no, voy a irme a hacer, voy a irme a la India, a un ashram, a una comuna allí, a aprender algo, a aprender meditación. Bueno, eso voy a tener que prepararlo, buscarlo, trabajarlo más. No es tan fácil como irme a Castel de Fels. Por lo tanto, si quiero hacer mi vida interesante, planifícala para hacerlo interesante. Cosa que hacemos muy poco, ¿no? Tu trabajo, nuestro trabajo cotidiano. Yo sé que el lunes tengo que venir aquí a hacer esto, pero puedo pensar la semana anterior, ¿cómo puedo hacer que el programa cada día sea más divertido, mejor, mejorarlo, mis relaciones con la gente? Para eso tienes que trabajar y planificar mucho más de lo que hacemos. Tomamos nota. ¿El tiempo libre también, Rafael, y concluimos? Sí, porque a veces las personas pensamos, uy, yo trabajo mucho y me planifico mi trabajo, eso no fallo. Pero mi vida personal me paso delante del televisor, en el sofá, sin hacer nada, y es aburrida. Bueno, planifica también el ocio. Tus fines de semana. Tus fines de semana, trabájatelos y no te quejes diciéndote eso que decíamos al principio de la entrevista. Es que la vida de adultos ahora, de adultos, es muy difícil descubrir cosas. Bueno, si no te lo trabajas, sí, si te lo trabajas, claro, hay millones de cosas súper interesantes. Desde luego, Rafael, escuchándote, uno no se puede amargar la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Como siempre, gracias. Y continuamos.